¿Qué es la Obesa Botrana? La Obesa Botrana es una plaga que ataca el cultivo de vid, por eso también se la conoce como colilla de la vid. Es una plaga cuarentenaria, que se encuentra bajo control oficial. Su distribución está limitada en este momento a la provincia de Mendoza y a un único foco que se encuentra en la provincia de San Juan. Es una plaga que provoca importantes mermas en el rendimiento, en la producción. Y también afecta la calidad, tanto de fruta en fresco como en fruta utilizada para el proceso de vinificación. Provoca tanto daños directos, las larvas entran a las vallas o los granos de uva, afectándolos y también daños indirectos porque a través de esas heridas se produce la entrada de diversos patógenos, hongos y bacterias que afectan la cantidad enológica de esa fruta. O sea, tiene un efecto negativo después en la obtención del vino, pudiendo transmitir distintos olores o sabores que afectan la calidad. Una de las acciones que se implementan en el marco del programa nacional y en conjunto con el INTA y con el Servicio Sanitario de la provincia de Mendoza es la definición y difusión de las alertas fitosanitarios. Estas alertas lo que indican son los momentos oportunos en que los productores deben realizar los tratamientos fitosanitarios para lograr un eficiente control de la plaga. Ante la proximidad del segundo vuelo de la polilla de la vid, todos los productores que se encuentran en áreas cuarentenadas o bajo plan de contingencia afectados por la plaga deben iniciar a partir del 21 de noviembre los tratamientos fitosanitarios. El SENASA le recuerda a los productores que es muy importante la selección del producto que va a utilizar para los tratamientos, debiendo tener en cuenta también el poder residual de los mismos, o sea, el tiempo que dura el efecto de control del principio activo hacia la plaga, debiendo repetir los tratamientos de manera tal de mantener protegido el cultivo hasta el 5 de diciembre. Además, es importante tener en cuenta cuáles fueron los principios activos utilizados para la primera alerta con respecto a la segunda para que no se repitan. ¡Gracias!